Asegura Pemex que pese a la liberación de precios en todo el país en el costo de las gasolinas a partir del 30 de noviembre del año pasado, no ha habido un aumento brusco en el precio de los combustibles. Petróleos Mexicanos señaló que mantendrá la política de precios graduales de combustibles, por lo que rechazó cualquier especulación sobre supuestos incrementos en los mismos hechos por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, la AMEGAS. Mediante un comunicado, Pemex señaló que la AMEGAS, la cual representa menos del 5% del total de empresarios del sector, ha realizado declaraciones imprecisas o hasta malintencionadas, por lo cual la paraestatal llamó a la prudencia y a evitar desinformación en un tema tan delicado. La apertura total del mercado de combustibles significa que el consumidor elija la gasolinera que mejor le convenga, sobre todo en negocios que le ofrecen mejores precios y considerando que hay diferencias notables. Algunas estaciones venden gasolina Magna y Premium con precio por litro que supera los 17 y 19 pesos respectivamente, mientras que otras ofrecen los productos en 16 y 18 pesos por litro, luego de que dejaron de existir precios máximos o un precio único determinados por el gobierno. Así, los ajustes no llegan ahora por iniciativa gubernamental, sino por la decisión de los empresarios gasolineros, quienes pueden fijar los precios en función de variables como tipo de cambio y costos asociados de transporte, almacenamiento y distribución que tengan que cubrir para que el producto se mueva y llegue a sus estaciones para su comercialización al público en general. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, ahora los usuarios deben monitorear los precios en las estaciones de servicio aledañas a su casa, negocio o trabajo para cargar en la que les venda más barato. Pemex dio a conocer que este año el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Aplicado a Combustibles verá una alza estimada de 37 centavos por litro para la gasolina magna y de 32 centavos para la Premium. Notimex